Canta conmigo esta canción que nace en un momento donde sentimos fallarle al Señor Y me ha hecho tu mirada, se quedó aquí en mi mente, me cautivó la razón Me os llenas en silencio, cuando te sigo de lejos, negando tu fiel amor La noche se hace fin, los deseos agonizan, sin tristeza el corazón Me encuentro perdido, estoy confundido, recuerdo en silencio tu voz Tu voz que apelete en mi cuerpo, en mi alma, no olvido, en ti encuentro perdón Son tant dulces tus palabras que me mueven y me atrapan, agonizan tu canción La canción que me levanta, que me ama y que me aleja de esta absurda tentación Si preguntas si te amo, mi respuesta es que te adoro, con mi mente y corazón Me encuentro perdido, estoy confundido, recuerdo en silencio tu voz Tu voz, tu voz que apelete en mi cuerpo, en mi alma, no olvido, en ti encuentro perdón Y este amor, con previas me bastó No murió, con poder se levantó Y esto, y vivo yo ¡Sí, señor! Me encuentro perdón Me encuentro perdido, estoy confundido, recuerdo en silencio tu voz Tu voz que apelete en mi cuerpo, en mi alma, no olvido, en ti encuentro perdón Perdón que el cielo bajó, sin tu un millo, sin mí Murió por mi amor Levante tu voz y vamos a decirnos juntos esta noche Te amo a ti, te amo a ti, tan solo a ti Te amo a ti, tan solo a ti Vives tú Y vivo yo Te amo a ti, te amo a ti, tan solo a ti Te amo a ti, tan solo a ti Si esta noche has sentido su presencia, dile Te amo a ti, te amo a ti, tan solo a ti 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 Que se escuche esta noche a tu voz diciendo Te amo a ti, te amo a ti, te amo a ti Una vez más díselo a Él Te amo a ti, te amo a ti Una vez más cántocelo al Rey Te amo a ti, te amo a ti, te amo a ti Te amo a ti, te amo a ti Una vez más cántocelo al Rey Vives tú Y si vives tú entonces yo viviré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!